Con una sola apuesta, podrás sentir lo que otros no pueden. Cada instante, cada gesto, cada mirada, multiplica tu emoción. Se dio la salida en el Clásico Internacional del Caribe, rápidamente, por la parte del medio, se va a la punta, Littre Fratelli en la segunda posición, tiroteo de México, se le acumula en el segundo, en la parte interior. Viene avanzando Don Casanova, en la parte interior está Padel, dobla la primera curva, Padel, se va a la punta por medio cuerpo, en el segundo lugar, en la parte de afuera está tiroteo, Littre Fratelli está en el tercero, en el cuarto lugar va quedando el ejemplar Don Casanova. En el quinto puesto, viene avanzando Saturday, más atrás, va avanzando Wickel, gesteó la LC, 24-2, el primer cuarto de milla, sigue la lucha por la parte interior, Padel, una cabeza, Littre Fratelli, y el ejemplar tiroteo, cambian cabeza, Bremenjur en el cuarto lugar de Panamá, en el quinto puesto va quedando Casanova, 50, por la parte del medio, tiroteo de México, va dominando la carrera, Littre Fratelli, se le acumula el segundo, en la parte de afuera, viene avanzando, en la tercera posición, el ejemplar Don Casanova por la parte interior, va quedando tiroteo, cuando faltan los últimos 600 metros, por la parte interior, tiroteo, vuelve la punta, en la parte del medio, viene avanzando también el caballo panameño, el ejemplar el rojo por la parte del medio, cuando entran en la recta final, tiroteo está por delante, en la parte de afuera, viene avanzando el rojo en el tercer puesto, Bremenjur por la parte de afuera, de Panamá con Littre Fratelli, cuando faltan 200, Bremenjur de Panamá, va dominando la carrera, en el segundo está Littre Fratelli, Bremenjur mantiene un cuerpo, Littre Fratelli está en el segundo, tercero está quedando el rojo, adelante, Bremenjur con la conducción de Littre Fratelli, segundo, el rojo tercero, acercándose a la meta, Bremenjur de Panamá, logra la victoria, sobre Littre Fratelli, el rojo llega y el tercero, después Indy Moon más atrás, llega tiroteo, compadre, en el último lugar, el sospechoso. Atención a todos los fanáticos del fútbol y de las emociones extremas, Bet524 tiene dos promociones imperdibles para ti, Promoción Champion, quieres disfrutar de una deliciosa comida junto a una ronda de birras mientras ves la Champion Leeds, Bet524 te lleva a ti y a un amigo, solo tienes que participar y ganar, visitando nuestra página web o escribiendo directamente algo hasta ti, si eres fanático de las motos no puedes perderte nuestra promo, llévate una moto, 0 kilómetros por cada jugada, de 10 dólares que realices en las taquillas de Bet524, ganas un ticket para participar en el sorteo, no pierdas tiempo y aprovecha estas promociones únicas, visitando bet524.com y vive la emoción del deporte.